La Rata Inmunda Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Yo estoy aquí simplemente para decir que chica no tuvo nada que ver en esto Yo robé los ingredientes, la cosa en mi casa está muy mal, debemos mucho y le debemos mucho a la señora, a doña Griselda Sí, padrecito, ya nos deben mucho dinero Y esta semana empezaban a correr intereses sobre los intereses Eso es susura, Griselda, y también es pecado Vamos a arreglar las cosas como Dios manda Griselda, ¿tú necesitas el pastel, sí o no? Sí Noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve y cien Cien pesotes Menos lo de la leche, lo de la harina, lo de la mantequilla, lo de la botella de rompope, la pizca de sal ¿Hasta la pizca de sal? Chica Gracias, doña Griselda ¿Ya ven cómo todo se puede solucionar habiendo buena voluntad y buena fe? Sonia, a ver si te vas a confesar, tu boda es muy pronto Sí, padre Aquí le traigo a mi hija para que se confiese Sí, muy bien, pasas uno, déjanos solos, Griselda, por favor Gracias Vamos a ver, mija, este gallo nos va a hacer millonarios Nos va a hacer multiplicar la lana como Jesucristo multiplicó el pan y el vino Ahora, ya me voy, que voy a ver a mi gallito Ay, tío, con la lana que ganes nos vas a cambiar la vida a todos Yo sé, nada más, necesito la lana, pásatela Ay, sí Eso, vas a ver, con esta lana todo el mundo me va a volver a amar Ahora pícale a la casa Es que me da como no sé qué Le dije a todas que me iba a irme a estar buscando Pues más a mi favor, chica, córrele, que no quiero que se haga más grande Ay, sí La naranja ¿De verdad te quieres casar con ese hombre? Ay, padre Es que yo me hago la misma pregunta ¿Qué tal si se me sigue antojando el Toño? Todas esas cosas que me hacen Ya, 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 por favor, ya Reza a muchos padres nuestros Muchas, ¿sabes, Marías? Sí Y pídele a Dios que te perdone todos tus pecados Y vámonos de aquí, que me va a dar algo Para bajar la escalera Ay, no, no, no No El mero diablo Ahí está El pino Ya regresé Ay, chica Búscate algo de comer para los pelones, ¿eh? Ahorita vengo Sombrero El lodo No lo tengo El camarón ¿Ya regresé? Ay, no has visto a tu tía, Lucia Necesito que me entregue cuentas del vestido Chica, ya regresaste, hija Abraza a tu abuelo Ay, no sabes cuánto te extrañé, chamaca Pero cuéntame, ¿me trajiste mis buñuelos? Sí Sí ¿Eres famosa? Ya ¿Millonaria? Sí Sí La rosa ¿Cómo quieres huir ahora que Camilo se te declaró? Tenemos que hablar No me dijo nada Ay, ya ¿Qué hicieron las tres horas que estuvieron juntos entonces? Dime, ya Dime, dime Ay Se me volvió a romper esta cosa Pues por algo la tía Lucía ya lo había tirado Además se queda bien grande Toma Ay, ya no se esgacha Y dime cómo se te declaró que no voy a dejar de molestarte Hasta que me lo cuentes Cuéntame, 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 cuéntame Ya, Viola Está enamorado de ti ¿De mí? Sí, me pidió ayuda para enamorarte Pero Si a mí él Ni me gusta Es buena gente Es irremenso Además, deja que su mamá le grite bien feo Y a mí los sagachones no me gustan Pues luego encontrarás uno que te guste más Pero te lo buscas con un hermano chiquito para mí, ¿va? Lo quieres Retaste a la policía Y a tu propia madre Solo por defender a Chica y a su familia Mamá Chica es mi amiga Y su familia es muy Muy especial Mira, que me perdone Dios por decir esto Pero la gordita y su familia Pues son unos muertos de hambre Mamá Es la verdad, rey No me digas rey Yo creo que nadie en este pueblo es un muerto de hambre Simplemente no han tenido la oportunidad de... A ver, ¿la oportunidad de qué, papito? ¿De comportarse decentemente? ¿De tener una educación? Mamá, no es tan simple Nosotros somos... Nosotros somos Reyes Méndez Y a mucha honra Y nuestro trabajo nos ha costado Mamá, lo que tenemos es gracias a mi papá y a mi abuelo Y a los intereses que tú cobras ¿O crees que a la gente le gusta pedirte prestado? Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo que a mí me toca Eso es lo que a mí me gusta de ti Que siempre estás cantando Oye... Quería pedirte perdón por lo de mi mamá Es que... A veces se pone... Bueno, siempre Y por eso es que veo lo de la tienda Pero te puedo ayudar con lo del pastel No huele mal, ¿eh? Pero ¿cuándo se lo van a llevar? No se puede quedar aquí eternamente Viola, despierta, ¿qué musco te picó? Desde la mañana traes una carota Que parece que se te murió un pariente Ay, ¿cómo crees? Toco madera Pero ya dime, ¿qué te traes? Es que todo salió al revés ¿El pastel? No, el pastel nos quedó bien Camilo le dijo a Chica que hiciera palancas conmigo A Chica le gusta Camilo A Camilo le gustó yo Y a mí él no me gusta nadie Tititititita Por mi culpa, Chica, tiene roto el corazón Y ella no se merece eso ¿Crees que debo hablar con Camilo? No No, Viola, tú no puedes hacer nada A los hombres les gustan niñas bonitas como nosotras Con una cinturita de avispa para agarrarnos así Y no como el tamal oaxaqueño de tu hermana Te pasas, no le digas eso a Chica Ay, lo siento Pero a mí no me gusta decir mentiras Las cosas son como son Pues mejor vámonos muy lejos O sea, que me quiero ir lejos de ese pueblo rascuache ¿La señora te quiere decir? ¿No quieres que me vaya? Yo no entiendo por qué todos quieren salir de Alto Lucero Si es un pueblo muy bonito Y todo lo podemos poner más bonito Si no quieres que me vaya, no me voy para ningún lado No, pues si quieres, vete para que seas famosa Solamente te encargo ¿Le puedes decir a Viola que me gusta mucho? Yo suspiraré Chica suspirará A ver, Manuel, ¿qué pasa? Nada, maestra, repite, es que yo... ¿Qué quieres, que te mande a la dirección? No, mejor mande a Chica En lugar de repetir, está suspirando cartas de amor A ver, chica, déjame ver eso No es nada, maestra, solo es basura Déjame ver esa basura, chica, por favor Chica, por favor Gracias Por favor, Pedrito Si me salvas de esta, te canto una canción Maestra, ¿no nos dirá a todos por qué suspira la gorda? A ver, respeto, Manuel Silencio, niños ¿No se te hace que tienes mucho interés en los secretos de chica? Silencio Vamos a seguir Desde arriba Con cuidado Chica, ven por favor, quiero hablar contigo Vaya, el desaparecido Yo pensé que te habías echado para atrás ¿Cómo crees? Si con el gallo que te cargas, seré un burro si me rajo Anduve buscando chamba Buscando chamba, esa ni tú te la crees ¿Tajiste mi lana? ¿O vienes con algún pretexto? ¿Cuándo te he quedado mal? Está bien, no contestes Pero mira, ahí está Quiero que la cuentes Porque en cuanto yo gane Le vas a regresar cuatro veces lo que te estoy dando Pues pásale Parece que quieres más ese gallo que a todas tus viejas Le traje una buena mezcla al coloradito Llena de vitaminas Para que le parte el pico a todos los que se le pongan enfrente Échale, échale ¿Cómo está el segundo más guapo de aquí? Normalmente estás en la luna Pero hoy te fuiste hasta Plutón ¿Qué pasa? ¿No será que estás enamorada? No, maestra, esto fue el año pasado Por eso le dije que era basura Porque lo que ya no sirve hay que tirarlo ¿Y por eso estás así? Sí, Camilo, no me quiere a mí A mi hermana Viola Siempre es lo mismo, maestra Todos quieren con mi hermana A mí solo me quieren, pero molestar No siempre va a ser así, chica En la vida todos son etapas Y vas a ver que un día Alguien te va a querer Y va a tener ojos solo para ti Oye, ya sé ¿Por qué no haces un amarre de amor Para que Camilo se enamore de chica? Pero eso es brujería, ¿no? Sí Y funciona Yo pensé que el amor sería distinto Que sentiría maricositas en el estómago Y este virote atorado ¿Y ahora cómo le hago para quitármelo? ¿Cree que vendan algo en la farmacia? Chica, ojalá Ojalá vendieran algo Y que los científicos hubieran inventado una medicina para esto Pero no, aunque Tal vez esta medicina puede ayudarte ¿Y cómo me va a ayudar un mendigo cuaderno? Llénalo, chica Escribe todo lo que sientas Ponlo aquí Y vas a ver cómo este nudo que sientes Este virote que sientes en la garganta Se te va a ir deshaciendo, ¿sí? ¿Estás segura que si hacemos el amarre chica No se va a ir al infierno? Porque mi abuela dice que la brujería es cosa del diablo Tu abuela es muy mocha Por eso está pobre ¿Qué, no quieres hacer feliz a tu hermana? Pues, sí ¿Por qué te interesa tanto hacerlo, eh? ¿Tú qué ganas? Porque ya sabes que lo menos Lo menos que tengo en este mundo es dinero Sí Pero tienes de tío al hombre más guapo de todo Alto Lucero ¿Serio sigues con eso? Sí Y seguiré hasta llegar al altar con él Yo te resuelvo lo de Chica y Camilo Si tú me pagas con un mechón de pelo de tu tío Antonio ¿Pelo? Sí, pelo Y no el del cepillo o de la regadera Tiene que ser un mechón Ay, ¿cómo le voy a hacer para que mi tío me dé un mechón de su pelo? No sé Usa ese cerebrito que te puso en el cuadro de honor Aquí en Estados Unidos todo es diferente Huele a nuevo Ya verás cuando te traiga a vivir acá con los chamacos Dale besos a mi jefecita de mi parte Y coscorrones a los niños Siempre tuyo, Horacio Ay, se siempre escriben las mismas cosas en todas las cartas Ver para creer Ya es la hora en que no se ha llevado ni una pulga de esta casa ¿Y no dice cuándo va a venir mi papá? Ese no va a venir ni pa' mi funeral No sea mujer de poca fe, ma Ya Ah, está bueno, nomás porque tú lo dices, mi hijito Pero sí va a volver, ¿eh? Cómete tus topecitos porque si no se te vayan a enfriar Oh, pues, me jalaste el pelo, pelón ¿Qué no fui? Ay, canijos, escuincles, mocosos, estos lagañosos, insolentes Tú también ¿Pero yo qué? ¿Si estoy hasta acá? Pues en lo que averiguo Este, ¿puedo salir un ratito? ¿A dónde vas? Ah, ya, sácate Voy contigo Ah, no, no, no te preocupes Este, no me trato Ay, no me asustes Se le está incendiando el cuarto a tu mamá Y quizás se le explotó una pócima Ay, no seas mensa Está haciendo una limpia Bueno, ¿ya trajiste lo que te pedí? Bueno Cerremos el trato Vácalo, Clara Ay, ya, no seas asquerosa y cierre el trato Prefiero con la otra mano Le quería pedir un favor Es para mi amiga Viola La que viene conmigo a las tareas Y pues me ayuda en todo Sí, 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 ya sé quién es Es la única amiga que tienes Bueno, fíjese que Pues hay un muchacho que está enamorado de ella Pero ella no lo quiere La que lo quiere es su hermana chica ¿Quieren que el muchacho se fije en la hermana de Viola? Sí ¿Cree que usted puede hacer un amarre? ¿Quién es el muchacho? Camilo, el hijo de doña Griselda Mira, pedirle favores a los espíritus Es cosa seria No es un juego de chamacos Ya lo sé, mamá Si no fuera importante No se lo estaría pidiendo Bueno, ¿y tú qué ganas con esto? Nada, mamá Yo no gano nada No, yo te conozco Y si algo me has aprendido Es que nada es de a gratis ¿Tú qué ganas? Dímelo ¿O qué? ¿Quieres que lo adivinen las cartas? ¿Ves que chicas siempre se andan metiendo en problemas? Pues ya se va a calmar después de lo que hice Ah, pues ¿qué hiciste? Una buena acción No condenada A ver, ayúdame con esto, por favor Métela en la aguja porque ya no veo Ándale Acá, mi vida ¿Qué traes ahí? Nada Dame acá que estás escondiendo ¿De quién son estas greñas? ¡Dímelo! Seguro que son del desvergonzado de Antonio, ¿verdad? ¿Cuántas veces te he dicho que él no va a llevar al altar a ninguna mujer? ¿Qué pensabas hacer con esto? ¡Dímelo! Ándale, que no puedes tener secretos conmigo Es que le he visto hacer muchas veces los amarres Y pensé... Ay, chamaca babosa Tú no tienes ni idea en la que te metes si lo haces mal Si te falta un ingrediente lo puedes dejar loco toda la vida Ese hombre no es para ti ni para nadie Deberías de pensar en alguien que te convenga como Camilo A mí me late que la más inteligente de las tres Es la hermana de tu amiga No, yo no voy a estar con alguien que no me gusta, mamá He estado enamorada de Antonio desde siempre Y voy a estar con él, me ayudes o no Ahora entiendo por qué llegaste tan tarde Ese cabrón te voló a armar encima, mamá ¡No, no, no! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy qué? Ese salvaje te va a matar No, tú sabes que es un animal Si de verdad quieres lastimarlo Espérate a que me vaya contigo Por favor Por fin nos vamos Nos vamos Deja nada más Que gane mi gallo Que el coloradito se corone Y con lo que gane Le dejo una lanita a Paquita Y con lo demás nos vamos Nos vamos Te lo juro que nos vamos Ánimas del santo asilo ya nunca me dejen solo Para que al joven Camilo No se fije en la tal Viola A Camilo El agraciado con dinero y ropa cara Que quede siempre enamorado de mi hija La bella Clara A esta hora a mí también me da mucha hambre Mi abuelo me espantó Oye, platícame Ahora que te fuiste por tanto tiempo Conociste tierras muy extrañas Ay abuelo, si nomás me fui como tres horas A mí me hubiera gustado Viajar más Conocer otros mundos Gente distinta a las de Alto Lucero En una de esas Y agarraba algo mejor que tu abuela Aunque de joven No era de malos bigotes Pero sí tenía bigotes Pero no se le veían tan mal Déjeme tapo, Antonio Me está roncando porque tiene frío Abuelo, tengo una gran noticia Derrotaron a los federales Algo mejor Su nieta chica se va lejos de Alto Lucero Y ahí va mi último conjuro Antonio El mujeriego Quiero que le vaya mal Que tenga desasos ciegos Que se le pudra el tamal Que tenga un negro futuro Y que la muerte Lo busque Malditos Te recomiendo Que cuenten muy bien sus horas ¿Qué le pasa al abuelo? No entiendo No entiendes Pues claro Si son franceses Malditos invasores Ya, ya Nando Viejito Somos nosotros Tu familia Tranquilo abuelo Ahorita le traemos su medicina No Ya no hay ni una pastilla Si por eso está así Nos va a matar No, no, no Tranquila La otra vez Quiso derrocar a Porfirio Díaz Y hasta siguió a federales Ya, Nando Soy yo Rengracia Ya Vente a la cama conmigo Ándale Ya Está bueno Pero de mí No sacarán una sola palabra Está bueno, abuelo Está bueno No te preocupes, Nando Vente Ay, permiso Oiga, ma ¿Cómo cuánto te darán Verse los resultados Del amarre que le hizo A Camilo con chica? Uy, pues no sé, mija Uno nada más Hace el conjuro Y allá arriba deciden Pero si a usted Siempre le salen Pues sí Pero ya te dije Que yo no soy infalible ¿Qué hacía aquí mi foto? Me hizo el amarre, ¿verdad? Voy a abrir Ha de ser un cliente No, agárrese ¡Contéste, mi abuela! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se puede estar enamorada Dos personas? No lo creo Lo sé de cierto, hermanito Abuela Ya vayaste para adentro Nosotras terminamos de barrer Yo puedo sola ¿Qué, crees que soy Una fruta vieja Pudriéndome ahí en el piso? Nadie dijo que eso No, todavía estamos fuertes Tu abuelo era un hombre Bien trabajador Valiente Bien alegre Y bien generoso Siempre andaba quitándose El pan de la boca Para dárselo a cualquiera Y ahora yo no puedo Ni siquiera comprarle Sus medicinas No se preocupe, abuela Va a ver que cuando tengamos Mucho dinero Le vamos a poder comprar Las medicinas al abuelo Y va a estar tan bien Que se va a empachar De tanta garnacha Que coma Ay, chica Yo creo que tu abuelo Ya te contagió su locura El dinero No crece en los árboles Se gana trabajando Ya me voy Mi mamita chula Póndale, amigo Que Dios te bendiga Igualmente Ya me contó Lucía Muchas gracias Por calmar al abuelo Mi Paquita Somos un gran equipo, tío Voy a ser la mejor Compañera de viaje Vas a ver ¿De qué viaje hablas? Te voy a contar un secreto ¿Eh? El tío Antonio Me va a sacar De este cochino pueblo Me va a llevar En un barco A recorrer el país Ay, qué digo El país del mundo ¿En serio se van a ir? Sí, ya vi los boletos Pero, ¿qué si Camilo Cambias de parecer Y a la mera hora Si quiere contigo? Ay, se dejó bien claro Que se le cae la baba por ti Pues yo no estaría tan segura Este, ¿qué si algo Lo hace cambiar de opinión? ¿Quién sabe? Nah, no creo Ahora, ahora No jale que descobija No me digas, adivino Vienes a ver al gallo No Me voy a checar mi inversión Tú visitas más Ese gallo Que yo a mi mamá ¿A poco tienes madre? ¡Hora! Mira Es que yo me meta En lo que no me importa Pero no estás poniendo Todos tus huevos En una sola canasta Como dicen Yo creo que te la estás jugando Mucho con ese coloradito Yo sé lo que hago Yo donde pongo el ojo Pongo la bala Y este gallo Nos va a sacar de pobres Digo, hay que darle su ayudadita Primero que nada Hay que enterrarlo hasta el pescuezo Para que no le pase nada Hay que alimentarlo bien Una dieta alta en proteína Para que esté bien fuertote Es mala idea, pero Si no cama energía Va a querer estar comiendo A cada rato ¿Y de dónde vamos a sacar alimento? Para que esté el tonto Antonio Sino para darle lo mejor Ay, coloradito Necesito que ganes esta pelea Para pagarle mi deuda Con Chique Para salirme de este pueblo Oye ¿Cómo va el marre? ¿Ya le hizo tu mamá? Sí Mi mamá es una fregona Pero es que en la boda de Sonia La gordita de tu hermana Sale con novio ¡Qué emoción! Así chicas se quedan en el pueblo ¿Qué dices? No, nada Hasta que a mi hermana le gustaría más Vivir en el pueblo Si tiene un novio Sí, no te preocupes Seguro se casan Pero ahora que no se te olvide Encandilarme con tu tío, ¿eh? No, pero si ya hice muchísimo Consiguiéndote un mechonzote de pelo ¿Cómo está la más bonita Y cantadora de mis sobrinas? Tío Muy bien Lista Para irnos Ya vi los boletos del barco Ay Paquita Es que esos boletos No son para ti ¿Cómo que no son para mí? ¿Con quién te vas a ir entonces? ¿Te vas a ir con Viola? No, no, no ¿Cómo crees? Entonces ¿Con cuál de todas tus viejas te vas a ir? No me voy con ninguna de mis viejas Me voy con la mujer que amo Me voy con el amor de mi vida Primero mi papá Que se va que es que al otro lado hay Ahora tú Siempre me dejan sola Ey No Ven acá Ey Quiero que escuches algo Por más de que yo me vaya Tú nunca estarás sola Tú eres el lucero de mis noches Paquita Déjame en paz Por eso aquí lo preguno Que lo sepa el mundo entero La quiero porque la quiero Por su cariño Chica, chica, chica Mira, ¿por qué tan empachurrada? ¿Qué no estabas tan emocionada Con lo del viaje con el tío? Su viaje con alguien más Yo no sé qué quiere Dios Que entienda con tanto alboroto Que pone en mi vida, Viola Estoy muy confundida Que me dé una pista Que me dé una señal Que... Hola Pensamos que ibas a estar en friega Preparando lo de la boda Tengo que ir a hacer un mandado Bueno Yo Voy a... Ah, sí, sí Recoger unas flores Que me pidió mi abuela Adiós Adiós No crees que ya se me olvidó Lo que me encargaste Ya le dije a Viola Que estás enamorada de ella Pero no creo que te vaya a corresponder Pues la verdad Creo que ya ni me gusta ¿Por qué? Pues no sé Cosas de la adolescencia Lo leí en un libro Sí Bueno Ya me voy Tengo que ir a hacer el mandado Nos vemos Si no le gustas a Camila Ya me estoy enamorado de ti Oye, ya no Oye, ya no ¿Qué? No, no, no Estoy segura que va a terminar enamorado de ti Ay Gracias, Pedrito Gracias, gracias, gracias Está tapado Lo desenterré para darle masaje en el buche y en la panza Sebaste de más Hay que hacer que este animal habla del cuerpo o va a estallar No me digas eso De este gallo depende de mi futuro Depende del futuro de mi familia ¿No tienes otro un poquito más fuerte? Nada, ¿qué? Tú lo se basa y tú te vas con él hasta el final No te vas a echar para atrás Pujale, viejo Se ve bien bonito Y ahora que le pongamos el betún va a quedar mejor ¿Conseguiste los ingredientes? Sí, están en esa caja Ya surtió efecto el hechizo de tu mamá Camilo le dijo a Chica que ya no está enamorado de mí ¿Ah, sí? ¿Hijo de quién está enamorado ahora? No, pero seguro en la boda se le va a declarar Sí Seguro Ay, señora Griselda Perdóneme que la venga a molestar ahorita o antimas en este momento, ¿verdad? Pero es que necesito pedirle algo Es por mi marido Es que sus medicinas salen retecadas Y me da miedo que si no se las doy Pues se me vaya a quedar loco Ay, no diga eso, ni Dios lo mande ¿Pero qué no le alcanza con lo del pastel? ¿El pastel? Sé que no es una fortuna Pero Chica me cobró bastante caro Para hacer el primer pastel que hacen, ¿eh? Es más, me dijo que ya estaría aquí a esta hora Ah, sí, 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 pues ya nada más nos saltan unos detallitos Tenga, para que haga los detallitos a gusto Ya después firmamos el pagaré Sí, yo me voy a terminar el pastel Todavía tengo mucho que hacer con Chica No podemos decorar nuestro suculento pastel con esto No, la nata que conseguiste está bien ahogada Ay... Viola, Chica, ¿dónde están? Ay, no, no, no Llámene al padrecito Ferchi, nos va a matar Ya me enteré de lo que están haciendo Piojosas, arrapastrosas estas ¡Fue, no, no! ¡Fue, fue de buena fe! ¡Fue de buena fe! No menciones la buena fe para defenderte, ¿eh? Dice la verdad, abuelita Yo no quiero la verdad ¡Quiero obediencia! ¿Eh? Así que órale, vámonos para la casa ¡Vámonos! Es que solo queríamos ganar dinero Para las medicinas del abuelito Ay, ¿qué? ¿Es el famoso remedio? ¿El pastel? ¿De dónde lo sacaron? A ver Nosotras lo hicimos Ay, otra de tus mentiras esta No, doña, es la verdad Nosotras lo preparamos Pues no se ve tan mal ¿Y por qué no está decorado? Es que, es que la nata estaba, pues, mire muy aguada Ay, niñas babosas Pues eso se arregla fácil ¿Nos va a ayudar abuela? A ver, divino salvador Aleja al brujo y al pecador No, no tenga miedo, abuelita Le juro que lo más extraño que hay en esta casa Es una batidora ¿Miedo? Miedo que te persiga una culebra Yo, lo que pasa es que no quiero permanecer Mucho tiempo aquí en esta casa Por principios Oiga, güey ¿Y si decoramos el pastel en la casa? Pues órale Cárguenle con todo ¿Vas? Medicina, Nando Chica, Viola Batan suavemente Están batiendo azúcar ¿No, piedra caliza? Despacito, a ver Eso Aurora, ayúdame con ese betún Incorpórale lentamente la leche Dije lentamente Cabeza, pancita, bracitos Cabeza, pancita, bracitos Ah, muy bien, chamacos A ver, tú, Lucía Ayúdame con esas flores de mi gajón Cabeza, pancita, bracitos Cabeza, pancita, bracitos Que el betún no tenga granito ¿Qué es esa maca esta? Ahora sí no te va a tocar chanclazo, chichilla Estoy muy orgullosa de ti, chica Hasta le sacaste una sonrisa a la abuela Pensé que íbamos a comer suspiros No, como lo prometimos, doña Griselda Aquí está el pastel El mejor de Alto Lucero Alguien venga por el pastel, por favor Se ve buenísimo A ver si está tan bueno como se ve Ay, con cuidado No me lo vaya a tirar Ay, doñita ¿Y el resto del dinero? El que me debe lo espero para el fin de la semana No No, no, el del pastel Músico pagado toca mal son Pero chica me convenció de que se lo pagara por adelantado ¿A poco? No le dijo nada Esa es la que no le gusta Pero bien que le gustó La verdad yo quería que te gustara a ti Pues entonces lo lograste Vámonos, se nos hace tarde Un raca totonaca ¿Qué le hiciste al dinero? A ver Se lo di al tío Antonio ¿Para qué? Me dijo que le iba a invertir ¿Invertir? Pero si serás burra Lo va a apostar todo y lo va a perder todo So, penca Ay, te verás contigo Pero el tío Antonio ya cambió ¿Qué va a cambiar? Él ya no apuesta Usted sabe que es un hombre responsable Y que le importe a la familia Le importamos nosotros Sí, sí, mucho que le importamos Ey, shh Colorado Vas, dale Haz el baño Ey, papá Ey, campeón A ver, ven acá Ven acá Ven acá Tranquilo Ey, solamente te quiero decir una cosa O ganas Y haces tus necesidades O te voy a hacer mole plumero con patas No, qué muy, amigos O te voy a hacer mole plumero con patas O te voy a hacer mole plumero con patas O te voy a hacer mole plumero con patas Sonia Gustavo Ante Dios y esta congregación Muy pronto estarán unidos en sagrado matrimonio Si alguno de los presentes considera que esta unión no debe darse Que hable ahora o que calle para siempre ¿Ese sombrero? Mi virgencita ¿Tienes algo que decir, hijo mío? Sí ¿Qué cosa? Perdón por llegar tarde a la boda, padre Sonia Reyes Méndez Hija querida ¿Aceptas a Gustavo Sánchez Pérez como tu legítimo esposo? Para honrarlo y respetarlo ¿En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Sí, acepto Gustavo Sánchez Pérez ¿Aceptas a Sonia Reyes Méndez como tu legítima esposa? Para honrarla y respetarla ¿En la vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Sí, padre, sí, acepto Los declaro marido y mujer Con permiso Nos vemos en la casa Dale ¿Qué usted nunca se quita este maldito sombrero? Claro que sí se lo quita Me pareció haberlo visto en la sala de mi casa Sí Mire, galán de rancho Así como me ve tranquilita Muy elegante y linda No sabe de lo que soy capaz Si alguien interfiere en mi felicidad O en la de mis hijos No me ponga a prueba ¿Sabe? Yo antes tenía un toro muy necio No Le encantaba aparearse con todas las vacas Las perseguía, las molestaba ¿Y sabe cómo se le quitó el chincuay? Me imagino Castrándolo Y se quedó mansito, mansito Ay, mi hijito Buenas tardes, doña Griselda Perdón Los dejo para que platiquen Tu gusto Hey, ahorita mismo me vas a decir ¿Dónde tienes el dinero del pastel? Primero que nada, denme un abrazo Mi cabecita blanca Un beso, la más guapa Ya, ¿dónde lo tienes? Tomé la mejor decisión de mi vida Lo invertí, mamita ¿Cómo que lo invertiste? Sí Sí, lo invertí Es un negocio redondo Nos van a multiplicar ese dinerito Nos van a sacar de pobres, mamita No lo estarás apostando, ¿verdad? No, a ver, a ver ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos hace un tiempo? Que yo ya no hago esas cosas Ese dinerito está bien invertido No está apostado ni en peleas de gallos Ni en esas cosas que yo andaba Me lo juras Ay, qué cuero está Antonia El otro día me bajó la luna Y las estrellas en la feria Debe haber sido después de que a mí Me llevara directito a la luna Ay, qué enterosa Ay, qué bárbara Te vi desde el altar Cómo me robabas el foco Qué precioso tu vestido Chulo de bonito ¿Quién te lo hizo? Me lo trajeron de Jalapa Me lo trajeron de Jalapa Cocido sobre medida con telas importadas Qué bonito Muy lindo, la verdad Sí, verdad Increíble Increíble Que vengan en Gracia y sus nietas Que quiero felicitarlas El pastel está increíblemente bueno Qué ricura, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo en el amarre, ma? ¿Qué hiciste tú con el pastel, Clara? Ay, nada Solo le puse mucho rompope y ya ¿Rompope? ¿Estás segura? Sí ¿Por qué lo dice? Nuestro mío es rompope, Clara Le pusieron uno de mis hechizos Claro Sí O Sí Él No E Él Gracias por ver el video.